Estamos en Illinois, en la primera tienda de Cosmix. Jefe, ¿la avioneta va a bajar aquí o qué? Sí, sí, sí está bajando. Y ahorita, pum. A ver, ¿ya saben lo que van a pedir? Calen el macato y un chocolate, abuelita. Pero eso no venden aquí. ¿A qué venimos? What your... What your... Hi. Hola. ¿Spanish? A ver. ¿Me puedes dar un blueberry ginger boss, por favor? Ok. Ahorita nos van a dar hasta diabetes de tanto dulce. Les digo un después. Pues ahí, grabalo, ahí. Ay, gracias. Por venir hasta acá, ¿eh? Ay, gracias. Que tengan un bonito día y disfruten. Gracias, gracias, qué linda. Voy a probar esta bebida. Un brownie. Este es de marip... A ver, ya mejor vámonos por unos tamales de verde, güey. ¿Qué más se sabe a mier... Se están peleando, se están peleando. ¿Qué más se sabe a mierda? Eh, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Bienvenidos. Nosotros somos... La Familia Millonaria. Yo soy Rai. Yo soy Ángel. Yo soy Joan. Yo soy Karen. Yo soy Jordi. Yo soy Don Quiba, güey. Yo soy la mamá. Y juntos somos... La Familia Millonaria. Ya llegamos a las carnitas de... Don Alfredo. A ver. A ver, chicas. ¿A dónde? A las carnitas. A las carnitas. A ver si están chingonas aquí en Chicago, ¿eh? Sí, pero ahorita... Esperemos que sí. ¿Tú qué crees? ¿Qué tal están? ¿Crees que sí? La Maloja se tiene que ver. Sí, se ven como... Como brillosas, jugosas. Michoacanas. Con un colorcito así como medio quemado. Así como cabecito. Que son carnitas michoacanas. A ver si es cierto. Va. Vamos a probarlas. Somos catadores de las carnitas, ¿sí o no? Muy bien. Aquí venimos a las carnitas que los chavos no se les quita. Las ganas de comer carnitas mexicanas. Acá a los brons. Aquí nos vamos a rifar unas de cuero, buche, trompa, lengua, oreja. La primera vez. Dale, vamos a comer, chicos. Va, gracias. Se ve que sí están de no mamar, ¿eh? A ver. ¿Qué tal? La verdad, la verdad, la verdad. A ver, pregunta seria. ¿Te quedan mejor las carnitas que haces tú? A ver. A ver. Ángelín, primera impresión, ¿huele bien? Huele bien, huele bien, huele bien. Y con el hambre que traigo, ¿qué hora es hoy? Es como la una y media, ¿no? O las dos. Una y media no hemos comido ni desayunado nada. No, las dos doce. Dos y cuarto casi. Y no hemos comido nada. Pero eso sí, ya compramos los boletos para el partido del rato. O para el juego del rato, o sea, es el juego. Jordi, ¿cuál juego? Esta. Cola. Y ahora nos dirigimos a un lugar que es de McDonald's, pero ahí no venden nada de lo que siempre venden en un McDonald's. Ahí venden solo bebidas y pues ya allá va mi apá, va mi jefe. Y nos van a seguir, Jordi. Así que deja, pongo la ubicación. Saluden. Hola, hola. Una porra para Karen. Te amamos, nena. Me hizo daño la comida. ¿Qué? Creo que a mí me hizo daño la comida. ¿La de ahorita, las carnitas? A mí me hizo. Pues no estaban tan buenas las carnitas, eh. No estaban buenas, de hecho. Y ustedes se preguntarán dónde nos encontramos. Estamos en Illinois, en la primera tienda de Cosmix. Esta tienda es muy parecida a lo que es Starbucks. Lo que intentan ellos hacer es vender. Ser la competencia. Ajá. Y van a vender bebidas, que aquí se las vamos a enseñar. Bebidas frías, bebidas calientes. Aquí, algunas topes. A ver, aquí está una tebolera. Jordi festejando su primer empleo en... Illinois. Jordi, ¿sabes qué crees tanga, c***rón? A ver, algo que no saben de este lugar. Es que solamente es en el carro. Sí, o sea, hay... En la parte de atrás, está lleno de carros formados. A ver. Y nos dijeron que recién que lo abrieron... A ver, sígueme. ¿Cuánto está en el carro? Más de cinco horas de espera. Cuatro o cinco horas de espera el primer día que abrieron este lugar. Y viene gente de muchos países porque... Oye, pues yo me estoy grabando, brah. Para probar, ¿no? La experiencia, una experiencia muy... Pues mira, a ver, graba ahí. Graba ahí. ¿Grabase allá, Joan? Ajá. ¿Cómo se ve? Sí. Cosmatch. ¿Y? Acércate. Síguenos. Sí. Miren, este árbol solo existe en esta parte del mundo. ¿Sí? Joan. Sí. Lo he hecho así. Nada más... Miren, sí. Jefe, ¿la avioneta va a bajar aquí o qué? Sí. ¿Qué onda? Está súper cierta. Está súper abajo. ¿Sí? Sí, sí está bajando. ¿Dónde va a bajar? La verdad es que hay una pista allá adelante, ¿eh? Sí, hay una pista y le va bajando bien hecho. Ah. Pues eso se me dio. Y ahorita, pum. Bueno, ahora sí. Vamos a formarnos porque solamente se puede pasar con carro. A ver, vámonos para allá. Este que lo abrieron hace como cinco o seis meses. Ah, ok. Tú pregúntame, yo soy de turístico. Y ya tienen otro lugar. Van a abrir otras nueve tiendas piloto para ver qué tal les va. Esta es la primera, pero dicen que al parecer les está yendo muy de la... No, les está yendo, no sé. Es que desde hace rato, o sea, para tener tres casetas... Porque sí está funcionando bien. O sea, hay en realidad que son cuatro, cuatro, y solamente te atienden en carro. Solamente en carro. Esa es la entrada. Aquí entras, pides, te das la vuelta y por acá sales. Acá ya dice exit. Ok, aquí ya tomas todos montados en la troca. Ok, ya nos dirigimos a pedir. Espero su inglés sea... Se entienda mínimo. Ok. Vamos entrando. Les háguenlo bien. Ya. A ver. A ver, vamos a ver a Jordi. Formate en la collation. En la que sea más rápido hasta que tú veas que ya... A ver, ¿ya saben lo que van a pedir? Ya. Ya. El maquiato. ¿Cómo? El maquiato y un chocolate, abuelita. Pero eso no venden aquí. Entonces, ¿a qué venimos? Tuca, yo quiero unos esquites y... Y... Pero con... Venden esquites, pero con este... Yo quiero un chocolate caliente con leche leche. Yo quiero un café de la olla y unos esquites con tuetano. Y un caldo de piedra. Yo quiero, no sé, como que... Nadie te quiere que te saquen el café de la olla, ¿verdad? ¿Qué? O sea, ¿quieres para que lo saquen? Chequen el menú, chequen el menú. A ver, vamos a ver qué vamos a pedir. A ver, sí. Carecita, ¿tú ya sabes qué vas a pedir? Yo voy a pedir un frappé de churro. No, ese sí hay aquí. ¿Qué? Frappé de churro. ¿Frappé de churro? Sí. ¿Es frío o qué? Es frío. O sea, nada más es decir poquitas I'm so palabras. Yo quiero un agua o algo con hielos. Como esas de fresa que venden en el... Water con mucho hielo. What's your... What's your best drink? ¿Excuse me? Ay, hablas muy chingido. What's your best drink? Karen, nunca hablen los videos. ¿Por qué nunca hablas, Karen? ¿Alguien te hace algo? No, es que es tartamuda. Ah, es tartamuda. A ver, intenta hablar. Sí, 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 sí. ¿Cómo que te dé? La verdad es que sí me tienen amenazada. ¿Qué, Karen? Dime, Karencita, para acabar con él. Dime. ¿Quién, Angelito? Ay, el Angelito parece todo un príncipe peinado de esa manera. Ay, mi bebé, qué guapo. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Aaah! 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 No, p***s, por ese velito Juárez. Oye, si decimos, ¿me das todo lo que acaba de pedir el otro carro? ¡Ándale! ¿Por qué no hacemos eso? Pero que sean bebidas para todos. Pero nosotros tendríamos que pedir como lo de 10 carros porque somos muchos. Esa bebida roja quiero yo. Ah, se llama limonada. ¡Limonade! Ya llegó nuestro turno. A ver, vamos a ver. Un espagueti con albóndigas. A ver. Hi. Hola. ¿Spanish? A ver. Creo que ya se durmió el que atendía de este lado. A mí me dice que un... Miren, este es todo el menú. Aquí tomas de todo el menú. ¿Español? ¿Español? ¿Tienes alguien que habla español? Sí, puedo grabar algo real quick. Sí, gracias. Gracias a Dios. Que si alguien habla español. Hola. ¿Hablas inglés? Hablo español también. Ah, ok. Yo quiero llegar a inglés. ¿Me puedes dar un blueberry ginger bus, por favor? Ok. ¿Qué más? ¿Quiere chico, mediano o grande? Chico, mediano. Grande, grande. Grande, por favor. Ok. ¿Qué más, Bray? Y me das un spicy queso. Ok. ¿Y algo caliente que me recomiendes? ¿Como de bebida o de... Bebida, bebida, bebida. Tenemos una limonada. Algo que tú crees que nos haga falta. El aguacate de sándwich. Hola, el tomatillo de sándwich. Pero ya la comida no ahorita, ¿no? Estos los dos puestos son los que tenemos nuevos. Ok. ¿Es uno de esos? Sí. Y creo que... Ya, ¿no? Ahora sí sería todo. La cuenta. Ahorita nos va a dar hasta diabetes de tanto dulce. ¿Qué les cuento acá, güey? ¿Qué pidieron estos dos guajolotes de acá atrás? Nosotros estamos a dieta. Vamos a pagar. La caperucita se le acabó el cuento. Les doy un descuento. Pues ahí grábalo, Ray. Ay, gracias. Por venir hasta acá, ¿eh? Ay, gracias. A ver, un aplauso a todos porque nos dio el descuento. ¿Sí? Ok. Ya que estén listas la comida, ahí va a salir en la pantalla en qué window venís, güey. Ah, ok, ok, ok. Y acá nos esperamos, güey. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Bye. Ok. A ver, aquí otro aplauso por venir hasta acá a todos. ¡Uh! Chiquitibun, a la bimbomba. Chiquitibun, a la bimbomba. A la bío, a la bimbomba. México, México. Ra, ra, ra. ¿Qué pedo? ¿Ese es un perro o un alieno? Ok, y ya pasó lo que nos dijeron. Jordi, window 2. ¡Vámonos! Window 2. ¿Amanos? ¿Amanos? Vamos para la window 2. Tienen un montón de bebidas aquí. Hola. Hola. Hola, bienvenido. Hola. Tienen todo esto. Ok. Gracias. ¿Sí está rico o qué? Dice que sí. A ver. Jordi. A ver. Le dimos muchos extras, eh. Ok. Gracias. A ver, tengan este... ¿Cómo se llama? Familia Millonaria. Familia. Familia Díaz. Ticto. Familia Díaz. Familia Díaz. Familia Díaz. 10 millonarios. 10 millonarios. A ver, déjame ver. Jordi. Que tengan un bonito día y disfruten. Gracias, gracias, qué linda. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Sería todo, ¿verdad? ¿Manda? Ya, es todo. Ya, es todo. Regresaremos pronto. Ojalá, ojalá. Gracias. Un bonito día. Gracias. Igualmente. Y miren, volvimos a salir y ya... Ay, hielo. Un buen de gente. Oye, pero yo aquí me voy a quedar. Vente. Pues sale, Brian. Bueno. A ver, vamos a abrir la cajuela y vamos a ir poniendo todo lo que compramos. A ver, miren, aquí hay un sándwich. ¿Qué dice? Avocado. ¿Trae? Está rico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Trae queso? Parece huevo. Parece huevo, ¿no? Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Un huevo? De chorizo con papas. Ay, miren esta galleta. A ver. O sea, esa sí sabe buena. Está buena, pero ¿saben qué? Esto verde está como así, lo que sabe como a peperoni. Digo, a un vinillo. Es buena, Juan. Esta hamburguesa con huevo aquí. No, no es una hamburguesa. Entonces, ¿qué? Ah, sí, sí. Tiene forma de hamburguesa. Pan de hamburguesa, ¿entonces qué es? No me hagas lo dejo. ¿Qué? Ármate, nada más. ¿Tienes mal carácter, hermano? Come tienes knickers. A ver, unos bites. A ver. ¿Qué es eso? Encontré unos pequeños panquecillos ahí. Ay, está salado. Ay, sí está rico. Muy salado. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que yo comí hamburguesa y pan dulce. Y eso no deben de hacer. Estos están ricos. Están rellenos de chocolate. A ver, ya, güey, graba, yo quiero comer también. Miserable. A ver, graba, unos calentos. Esto relleno de chocolate. A ver, dame, déjese. Está bien buena. Juan. Ay, grába, mío. ¿Por qué no graba, Juan? Deja de pelearme por las comidas. Esto está bueno. Miren, estos parecen unos canelazos. Tienen como guayaba adentro. Estas son las galletitas y están bien ricas. Sal de lo mejor. Canelazos como de guayaba. A ver, ¿a qué? A ver. Chai latte. Esta es la bebida de chai. Entonces, esto se llama igual. Este es chai latte, amor. Este es chai latte. No, este es otra cosa, Karen. Chai, chai, pero frappe. Ay, dice frappe, buh. Chai frappe. Esta huele a pedo. Miren esto. Voy a probar esta bebida. Miren. Está rica, ¿eh? Nada más que hace mucho. Es un brownie. Esta es de marih***a. A mí no me mienten. Este es a tole. Unos momentos después. A ver, ya mejor vámonos por unos tamales de verde, güey. Esta está buena. Esta es de churro y esta es de... Chupas. Una galleta. Este es cuando lo muerden, te truena el hocico, mía. A ver, dame ese. Este es de chocolate, ¿no? O sea, no es una muy buena idea pedir un frappe cuando me estoy muriendo de frío aquí. Morrows, yo pedí un frappe. A que lo vean. Ese sí se ve bueno. A ver, me dieron un frappe. Un raspado. Ay, este trae como un caca. Está rico, pero está un poco acidillo, ¿eh? A ver, güey, es que le metes todos los dedos. Este es un cherry energy. Mira. Este es como una dona. Una dona. Miren. Este es de tena. Sabe a mier**. Está rico. No, ese es de como frutos rojos, ¿no? No, no es de chocolate. Como frutos rojos o algo así, pero sabe rico. Después de muchas complicaciones, por fin llegamos al partido. Primer complicación fue. Compramos los boletos en línea y no, eh, no se cancelaron. Y luego llegamos ahorita aquí al estacionamiento y no pasó la tarjeta, pero nos ayudaron los que están en la entrada. Ahí es la entrada. Nos ayudaron para, no se podía pagar en efectivo y nos recibieron 20 dólares. En realidad. No, no es eso porque fue ilegal. Que en realidad eran 33, pero como que ahí hubo un chanchullo, pero gracias. Es ilegal, güey, eso. ¿Es ilegal caminar sin casco? Miren, ya está aquí el, es, ¿cómo se dice? El C-Center. Ah, bueno, sí, de hecho sí. Ay, cabrón. O sea, bueno, es United Center. Miren, qué bonita vista. Ah, sí, allá está nuestro hotel. Se están peleando, se están peleando allá. Uy, 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 uy. Y aquí las estacionan, las trocas más grandes, todas están en esa orilla y los carros más chicos van al centro. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el frío? Morro. Este, very ice. Very mucho frío. Joan, como dijiste el otro vez, el morrito de un morrito que dice, ¿Quién se comió a mí? ¿Quién se comió a mi torta? ¡Alguien se comió a mi torta! Pero no estoy aquí. Joan. ¿Quién se comió a mi torta? A ver, ya vamos entrando. Pásenle, pásenle. Jefe, ponte tu bata. Papi, ponte tu bata. No, ponte la bien, mamá. Aquí ya traemos a los jugadores, a los que van a jugar ahorita. Aquí está Jordi, vea cómo posa para la cámara, güey. ¿Cómo te ves? A ver, posa. Sí se ve bien mamado. Cielos, qué macizo. A ver, vénganse ya, vamos al juego. Vamos a pedir unos nachos. Se ve bien mierda, que sí se ve bien mierda. Se ve chido, güey. Se ve chido, te lo juro. A ver, luna de miel de mis papás. Un, dos, tres, caídas. Ay, metas. Karen, metas. Una parejita así para toda tu vida. Imagínate el Bray y el Ángel, güey. Son como dos pulgas caminando aquí. ¿Ya están listos? ¡Listos! ¡Hurra! ¡Hurra! Pero aquí como es lo de cuando meten gol o cómo se llama. No, no, canasta. No digas de coto, Bray. Cuando se hace el touchdown. Saluden. ¡Saluden! El equipo de Chicago, ¿como cuántos? Como 25, ¿no? Como 25 puntos y ahorita ya nada más 4, 97, 93, ya están ahí. Si meten este punto, toda la gente se va a poner a gritar. Están a 3 puntos, miren ahí dice 97, 94. Wey, ahora sí están a 1.1. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo ven? Yo le voy a dar así. Al que va perdiendo. Tú le vas al que acaba de remontar. Al Rojo se acaba de remontar. Miren, ya nada más faltan 2 minutos con 28 segundos. Ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo. Y para cada jugada le dan, ¿qué? 25 segundos o 24. 24 segundos. 24 segundos. Ahí, miren ahí está marcando. E4. E5. 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 Cómo ven, ¿quién va a ganar a Jor? Pues creo que los rojos, bro. ¿A cuál le vas, Karen? Buenos días. ¿A cuál le vas? ¿Chicago? A los rojos. Le voy a dar Chicago. ¡No! ¡No!